Muchas gracias, presidente. Presidentes, señorías, es para mí una gran satisfacción poder comparecer hoy ante el plenario de esta Comisión para la Recuperación Económica de España. Mis primeras palabras, como ha sido el caso de otros comparecientes, no pueden ser sino de recuerdo para las personas fallecidas durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, así como para sus familias y para las personas que todavía sufren la enfermedad. Me es grato, en particular, haber sido invitado para hablar de la Unión Europea y a este asunto dedicaré mi intervención. La pertenencia de España a la Unión y, muy en particular, la pertenencia de España al euro, representa un cambio histórico para nuestra economía. Hay muy buenas razones por las que, para analizar las necesidades de recuperación de nuestra economía, a lo que se dedica esta Comisión, dedique una atención preferente a esta dimensión. Nuestra política monetaria se decide plenamente a escala europea. Nuestra política presupuestaria tiene que ajustarse a parámetros y a límites decididos por normas y por pactos europeos. Incluso las políticas estructurales proceden, en muchos casos, de la transposición de directivas al derecho nacional, que tienen su origen también en el ámbito europeo. Como bien conocen, la pandemia ha golpeado duramente a todas las economías del continente. Según los datos de las recientes previsiones económicas de primavera de la Comisión Europea, la actividad económica en la UE, en el segundo trimestre del año, ha sido un 16% inferior a la del mismo trimestre de 2019, lo que podría llevar a una caída del 7,7% durante todo el año 2020 y que podría llegar incluso a un menos 15% en caso de recaída y de nuevo confinamiento en la segunda mitad del año. Ayer mismo, el gobernador del Banco de España pudo mencionar que, en este mismo periodo, la economía española había caído en un 22%. Este fuerte impacto ha provocado una reacción decidida de los diferentes Estados miembros, pero también, y de esto quiero hablar en particular, una reacción a nivel europeo. A diferencia de la crisis financiera de 2007-2008, en este caso las autoridades europeas han respondido de una forma completamente distinta, que podemos calificar como rápida y contundente. Rápida, pues a las pocas semanas del inicio del confinamiento ya teníamos unos primeros paquetes de medidas para afrontar la crisis, a pesar de que entonces presentaba, como en buena medida lo hace todavía ahora, muy elevados grados de incertidumbre. Y contundente, puesto que las medidas planteadas han supuesto una reacción amplia y muy superior en recursos e instrumentos a las que se dio con ocasión de la crisis anterior. Dentro de estas medidas desarrolladas en el ámbito europeo, me gustaría valorar en detalle, por su importancia para los trabajos de esta comisión, tres en particular. En primer lugar, las intervenciones desarrolladas por el Banco Central Europeo. En segundo lugar, los cambios de tipo normativo y regulatorio que se han puesto en marcha como consecuencia de la crisis del COVID-19. Y en tercer lugar, la aprobación de nuevos instrumentos como consecuencia de la crisis, algunos de los cuales, como sus señorías conocen bien, todavía están en discusión y que esperemos que sean aprobados próximamente. En julio de 2012, el entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, declaró en Londres que el BCE debería hacer todo lo que fuera posible dentro de su mandato para salvar la moneda única. Pues bien, me gustaría subrayar que en esta ocasión, y enfrentado a una crisis que es mayor que la que entonces teníamos, el BCE está efectivamente desplegando su conjunto más amplio de instrumentos para afrontar la crisis. La atención pública, la atención de los medios, se ha centrado sobre todo en el anuncio de un programa pandémico de compra de activos denominado PEP. Con un volumen de 750.000 millones de euros, posteriormente aumentado en otros 600.000 millones de euros, ha supuesto una señal muy importante de estabilización en los mercados, tras unos momentos iniciales en los que los indicadores de volatilidad parecían apuntar a tensiones de liquidez derivadas de la incertidumbre sobre el alcance y la respuesta a la crisis en esos primeros momentos. Se trata de una medida muy importante cualitativamente, muy en línea, por cierto, con la tomada por otros bancos centrales. Pero me gustaría destacar en particular que es importante no solo por su volumen, sino también por novedades más cualitativas. Representa una flexibilización en la clave de compra de activos, que ya no debe seguir en el corto plazo al menos un porcentaje rígido basado en la cuota de capital de cada Estado miembro de la Eurozona, ni tampoco representar un porcentaje máximo de las emisiones de cada título. Esto ha aumentado de forma muy evidente la flexibilidad y la eficacia de esta medida para eliminar las tensiones excesivas en las primas de riesgo, particularmente en países del sur de Europa, como Italia o España, que podrían provocar problemas en la transmisión de la política monetaria. Tensiones que tan difíciles consecuencias provocaron, como todos recordamos bien, en la pasada crisis de la Eurozona. A su vez, la acción del Banco Central Europeo no se ha limitado a anunciar esta compra masiva de títulos, sino que ha tomado un conjunto de medidas destinadas ya no solo a proveer más liquidez, sino también a asegurar de que esta liquidez llega de forma efectiva a la financiación de la economía real y particularmente a las pymes. De esta forma, el BCE ha aumentado de forma notable la financiación del sistema bancario destinada al crédito a través de las llamadas teleterreos. E incluso, más recientemente, ha añadido una nueva facilidad, una facilidad pandémica, denominada Peltro, de forma, y esto lo ha comunicado explícitamente el Banco Central Europeo, que la liquidez no se limite a mejorar las condiciones del promedio del sistema, sino que llegue a todos y cada uno de los rincones y a todos y cada uno de los bancos de la Eurozona. Finalmente, y esto, a pesar de ser un aspecto técnico, tiene a veces una relevancia decisiva, ha flexibilizado su política de colaterales, de forma que una hipotética rebaja en los ratings soberanos, en particular en determinados países, no amenace con producir un colapso en la capacidad de sus bancos nacionales de acceder a la financiación del Banco Central Europeo. Cosa que se produjo en la crisis anterior, con efectos que todos recordamos y que en esta ocasión, con bastante eficacia, se está logrando evitar. Todas estas medidas, hasta el momento, han permitido que, a pesar del fuerte impacto en el PIB de la crisis que ya hemos mencionado, se hayan mantenido las condiciones de financiación del conjunto de los países de la Eurozona en parámetros razonables. Y que también, y me gustaría subrayar este punto, se ha eliminado el temor a que determinados países pierdan acceso al mercado y se pudiera precipitar de esta forma una fragmentación de la Eurozona, llamada en su día, como ustedes recordarán, con cierto eufemismo, redenominación. Una palabra que, por cierto, y esto es importante tenerlo presente, oímos afortunadamente muy poco en esta ocasión. Me parece muy importante resaltar en esta sede parlamentaria la relevancia de todas estas medidas adoptadas y, en muchos casos, la novedad de las mismas. Ha sido una reacción, está siendo una reacción muy distinta de la que conocimos en el pasado. En esta ocasión, por tanto, sí que podemos decir que el Banco Central Europeo está haciendo todo lo necesario dentro de su mandato y eso es algo por lo que debemos felicitarnos todos los europeos. El segundo de los apartados que quisiera comentar son los cambios normativos y regulatorios con los que las autoridades europeas están respondiendo al impacto de la crisis. Como sus señorías conocen, el 23 de mayo pasado el ECOFIN acordó la activación de la cláusula de escape prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en relación con las normas fiscales europeas. Esto no significa, en sentido estricto, que las normas presupuestarias europeas no estén en vigor, pero sí que su aplicación concreta está suspendida en tanto perduren las circunstancias excepcionales previstas en el propio texto del Pacto. Esta respuesta parece lógica visto el fuerte impacto presupuestario que va a provocar la crisis. Según los cálculos de diversos organismos internacionales, puede que los déficits públicos en los principales países europeos, incluida España, alcancen cifras nunca vistas en las últimas décadas. Según las mencionadas previsiones de primavera, el déficit del conjunto de la eurozona puede ascender este año al 8,8% del PIB, el de España al 10,1%, el de Francia al 9,9%, el de Italia al 11,1% e incluso en Alemania al 7%. La activación de esta cláusula de escape plantea cuestiones importantes en la medida que ésta tiene por fuerza que tener un carácter excepcional y temporal. Los fuertes niveles de déficit y deuda harán necesaria una vuelta a la consolidación presupuestaria en algún momento en el futuro, una vez superados los efectos directos de la crisis sanitaria. Ahora bien, como sus señorías conocen, es necesario recordar que antes de la crisis sanitaria ya se había planteado la reforma de las normas fiscales europeas, en la dirección básicamente de hacerlas más transparentes y de aplicación más sencilla. La futura reforma plantea, por lo tanto, un debate por cuanto hay que decidir si la vuelta a la aplicación de las normas, una vez superada la cláusula de escape, se hará con las nuevas normas o se volverán a las antiguas. Ya ha habido alguna voz cualificada que ha opinado que habrá que esperar a un acuerdo sobre las nuevas normas antes de comenzar de nuevo su aplicación. Es de esperar que este sea un tema de larga e intensa discusión en el ámbito europeo. En todo caso, de lo que no queda duda es que el actual momento de excepcionalidad no puede hacerse permanente y que, sin duda, habrá que decidir la vuelta a la aplicación de normas comunes que tendrán que ser estables y exigentes. La Autoridad Bancaria Europea, por su parte, conocida en muchos casos por sus siglas inglesas la EVA, ha reaccionado también de forma muy rápida mediante un conjunto amplio de modificaciones en la regulación que afecta al sistema bancario. De esta forma, se ha modificado buen número de reglas en materia prudencial. Se ha pospuesto la exigencia de pruebas de resistencia o de estrés test para los bancos que estaban previstas durante este año 2020 y se han modificado ciertos aspectos de la legislación contable que podían amplificar el efecto de la crisis sobre los resultados de la banca y, de esta forma, provocar una contracción indeseada en el crédito. Esta medida, estas medidas, junto con la restricción en la distribución de dividendos, implica un aumento muy notable en el capital efectivamente disponible, al menos desde el punto de vista regulatorio, para los bancos europeos, lo que hace que estos se encuentren en mejores condiciones de continuar su labor esencial de financiar la economía real y, por lo tanto, de contribuir a la recuperación económica que a esta comisión le ocupa. Este papel diferencial de la banca es también otro de los grandes contrastes con la crisis anterior. Me gustaría subrayar de nuevo que estas medidas regulatorias, que por su naturaleza técnica muchas veces no son bien valoradas, suponen que las condiciones tras esta crisis del COVID-19 no solo sean distintas por la mayor disponibilidad de liquidez, sino que también están facilitando que esta liquidez llegue de forma efectiva a su destino final, que es en definitiva el crédito y las pymes. Finalmente, y en tercer lugar, la Unión Europea decidió movilizar de forma muy activa determinados instrumentos existentes, instrumentos financieros existentes y crear otros nuevos, en su caso, para responder al enorme impacto de la crisis. Me refiero en particular a la llamada triple red de seguridad, compuesta por la facilidad nueva llamada SURE, destinada a la protección del desempleo, a las líneas pandémicas de financiación de gastos excepcionales por parte del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad o a la actuación del Banco Europeo de Inversiones, que ustedes conocen bien. En su conjunto, esta red deberá contar hasta 540.000 millones de euros. Sus señorías, a estas alturas del trabajo de la Comisión han tenido ocasión de escuchar ya muchos detalles sobre esos instrumentos, por lo que no me detendré en los mismos, aunque me van a permitir que haga una excepción. Quiero recordar y subrayar la importancia específica que el BEI, y lo pueden entender por mi trayectoria profesional, puede tener en la recuperación de la economía española, por muchos, por lo que me parecen muchos y muy importantes motivos. Por ser un instrumento ya existente, probado y ágil. Por ser un banco del cual la gran empresa española, los grandes clientes españoles, ya tienen un amplio conocimiento y por ser una institución de la cual España, y probablemente es la única, ha sido el principal beneficiario durante los últimos 30 años. Desde el primer momento de la crisis, el BEI ha puesto en marcha un esquema de reacción ambicioso en varios ámbitos distintos. Un programa de garantías a través de bancos e instituciones financieras públicas tipo ICO, por valor de 8.000 millones de euros. Préstamos intermediados a la banca para financiar circulante, que es uno de los principales afectados precisamente por la crisis, en las pymes por valor de 10.000 millones. Y la compra de titulizaciones con riesgo subyacente pymes, por valor de otros 10.000 millones, que permiten a los bancos liberar capital y facilitan la concesión de nuevo crédito. Todas estas son iniciativas del BEI, del Grupo BEI, particularmente importantes para España, dada nuestra estructura empresarial muy volcada en la pyme y con un nivel particularmente alto de financiación bancaria. Y también son importantes para España porque permiten una absorción muy rápida por nuestro tejido empresarial, permitiendo así, desde el primer momento mitigar el efecto negativo más inmediato de la crisis. Por lo tanto, que se haya decidido recientemente aumentar de forma notable la capacidad de actuación del BEI a través de un fondo de garantía, por valor de un total de 200.000 millones de euros, me parece una gran noticia para la economía española, especialmente digna de ser destacada para los trabajos y las conclusiones de esta comisión. Pero sin duda, señorías, la gran novedad derivada de esta crisis, aparte de esta llamada triple red de protección, es la propuesta de creación de un nuevo Fondo Europeo de Recuperación dentro de la llamada Iniciativa Nueva Generación Unión Europea. También han tenido a estas alturas oportunidad de escuchar y debatir ya mucho sobre este nuevo fondo, por lo que no quisiera extenderme en detalles que ustedes ya conocen. Sin embargo, sí que me gustaría dar algunos apuntes sobre lo que, en mi opinión personal, considero los elementos más novedosos y más destacados de esta propuesta. Por un lado, por obvio que parezca, hay que destacar el volumen. Se trata, con 750.000 millones de euros, de una respuesta de una magnitud muy elevada. De hecho, me gustaría destacar particularmente que, puesto que se ha tomado la decisión de integrar este fondo dentro del marco financiero plurianual, se puede convertir, en caso de que se apruebe, en el mayor programa financiero de la historia de la Unión Europea, más grande que la PAC, más grande que los fondos estructurales y más grande que la nueva política de innovación. Este factor, de que se puede convertir en el mayor programa financiero de toda la historia de la Unión Europea, es un elemento que me parece digno de resaltarse. Por otra parte, el hecho de ser propuesto como parte del mecanismo financiero plurianual, representa, en mi opinión, una importante apuesta por el método comunitario frente a esquemas de naturaleza intergubernamental, que fue, en definitiva, en lo que consistió la respuesta europea a la pasada crisis griega. Entonces, se afirmó que el método comunitario clásico había quedado superado en aras a un llamado método de la Unión, cuyos resultados, vistos desde las perspectivas de hoy, no parecen especialmente brillantes. Este es un hecho de consecuencias muy importantes para la dinámica europea y, a mi juicio, será, a largo plazo, uno de los elementos más positivos que tiene esta propuesta que se ha presentado recientemente. Y, finalmente, me gustaría destacar que este fondo no solo es importante por su carácter comunitario ni por su gran volumen, sino, ante todo, porque se ha previsto su financiación mediante la emisión de deuda en los mercados de capitales. Se va a proceder por esta vía a la emisión de bonos europeos en cuantías nada despreciables, lo que supone, sin ninguna exageración, un salto en términos de la historia de la UE. En este sentido, y por decirlo de esta forma, y me gustaría insistir en este punto, la financiación del fondo resultará tan relevante para la UE como el uso del fondo. Sería muy conveniente que desde la Comisión Europea se gestionase esta nueva política de financiación de una forma activa, creándose una auténtica curva de tipos, de instrumentos de deuda común europea. Esto podría facilitar la Unión Bancaria al favorecer la eliminación entre el bucle entre los bancos y los soberanos nacionales al tiempo que ayudaría a la creación de un mercado amplio y profundo de deuda en euros, potenciando así la dimensión internacional del euro como moneda de reserva. Es un poco pronto para valorar si estamos ante el llamado momento Hamilton. O no. Ni quizá debamos ahora perder el tiempo en estas comparaciones históricas. Pero en todo caso no me cabe la menor duda de que se trata de una novedad de calado indudable en la historia del proceso de integración europeo. Señorías, tras estas valoraciones me gustaría pasar a la segunda parte de mi intervención, que son las recomendaciones que me parece que se pueden extraer de esta respuesta europea ante la pandemia y que pueden servir de forma concreta a los trabajos de esta comisión. En particular, me gustaría destacar tres. En primer lugar, me parece esencial que, acompañando a la Estrategia Europea de Recuperación, se plantee el objetivo de cerrar definitivamente la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria. Desde hace ya unos años, el diagnóstico de lo que hay que hacer está perfectamente disponible. Está recogido en documentos tales como el informe de los cinco presidentes o está recogido en la propia hoja de ruta aprobada por el ECOFIN en junio de 2016. Sabemos, por lo tanto, lo que hay que hacer. Sin embargo, la eurozona se ha embarcado desde entonces en un debate estéril y en buena medida circular entre mutualización y reducción de riesgos que ha impedido cerrar los últimos aspectos pendientes. La actual situación no debería servir de pretexto para ralentizar aún más el avance en estos asuntos pendientes. La crisis va a provocar una subida inevitable en la mora bancaria. Por mucho que parte de ella vaya a ser absorbida por esquemas públicos de garantías, como en España los del ICO, por ejemplo, que se han extendido por la mayor parte de los países europeos. Esta probable subida de la mora no debería utilizarse como pretexto o como excusa para retrasar más o incluso retrasar sin EDIE el compromiso de aprobación de los elementos que faltan, por ejemplo, en la unión bancaria, como es el establecimiento de un seguro común de garantía de depósitos, conocido en ocasiones por su sigla inglesa como EDIS. Antes, al contrario, en mi opinión, la exigencia de recuperación de la crisis y la necesidad de superarla hacen absolutamente más urgente acordar el cierre definitivo de los aspectos pendientes. Un compromiso político firme en este sentido ayudaría a eliminar las últimas incertidumbres residuales sobre la eurozona, a la vez que aliviaría la presión que la crisis ha impuesto sobre la política monetaria común. De esta forma, el cierre de los aspectos pendientes de la UEM se convertiría en el perfecto acelerador o multiplicador de las medidas financieras que se están tomando, como antes hemos dicho, durante estas semanas. En estos tiempos se repite mucho la frase de Jean Monnet que decía que Europa se construye en las crisis. Las crisis son precisamente aquellos momentos en los que se está más dispuesto a asumir cambios, como precisamente estamos comprobando en estas semanas. En este sentido, un compromiso público y solemne con una fecha concreta y explícita sobre el cierre de los aspectos pendientes de la UEM y del mercado europeo de capitales, por ejemplo, una fecha de ocho años de forma similar a como se hizo en Maastricht a principios de los 90, sería un mensaje muy importante de reducción de tensiones financieras y de contribución por esa vía a la recuperación de la economía europea. La próxima conferencia sobre el futuro del euro puede ser, en mi opinión, una excelente oportunidad de plantear este tema desde un punto de vista político. En segundo lugar, me gustaría referirme al reto de sostenibilidad de las cuentas públicas tras la crisis del COVID-19. Los elevados déficit en los que se va a incurrir durante la crisis van a elevar los niveles de deuda de forma radical, también desde luego en nuestro país. La OCDE acaba de publicar que la ratio de deuda pública sobre el PIB subirá en los principales países europeos entre 15 y 20 puntos. Según los datos recientemente publicados por la AIREF, España puede terminar este año con un ratio de deuda pública en relación en torno al 122% del PIB. Son datos preocupantes que a nadie pueden dejar indiferente. Una tasa de endeudamiento tan elevada supone un elemento permanente de vulnerabilidad ante posibles subidas en el futuro de los tipos de interés. Unida a la presión que ya existía anteriormente, en particular de la derivada del envejecimiento y sus efectos sobre el sistema de pensiones, nos obligarán a estar permanentemente vigilantes sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de cuentas públicas. Como antes he comentado, en estos momentos las reglas fiscales europeas se encuentran sometidas a la cláusula de escape prevista en el Pacto de Estabilidad. Sin embargo, en el contexto nacional no se ha invocado la cláusula similar prevista en el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La presidenta de la AIREF, en esta misma comisión, ha recordado este hecho afirmando que sería necesario corregir esta situación lo que exigiría la presentación de un plan de reequilibrio, una vez superados definitivamente los efectos de la crisis sanitaria. Este plan de reequilibrio resulta necesario porque en algún momento, una vez superada la crisis, debemos volver al establecimiento de objetivos presupuestarios con la suficiente ambición y que estén a la altura del reto que nos plantean en el futuro los niveles de endeudamiento. La experiencia fiscal internacional nos dice, además, que contar con un plan preanunciado, público y creíble de consolidación fiscal a largo plazo es un instrumento muy potente para favorecer la recuperación, a través de los efectos positivos sobre la generación de confianza en los inversores y en los mercados. Cuando se alcanzan tasas de endeudamiento tan altas, el esfuerzo necesario para su reducción tiene que ser intenso y mantenerse durante muchos años. Como también se ha afirmado en esta misma sala, volver a la tasa de endeudamiento que teníamos el año pasado en 2019, incluso en febrero de este año, necesitaría mantener un equilibrio de las cuentas públicas al menos durante una década. Y alcanzar, hipotéticamente, el 60% previsto originariamente en los tratados y en el Pacto de Estabilidad requeriría al menos dos décadas. Basta con recordar estos datos para darnos cuenta de la magnitud del esfuerzo que tenemos por delante. Será de enorme calado y su cumplimiento no será fácil ni, desde luego, automático. Este Parlamento tendrá la responsabilidad de la aprobación de las cuentas públicas en el futuro, de las cuales dependerá si estos objetivos se cumplen o se alcanzan o no. Y como se está repitiendo estos días, también lo han dicho otros comparecientes, alcanzar este objetivo requerirá de un acuerdo político nacional que se prolongue durante al menos dos legislaturas. Son unas palabras que me parecen llenas de buen sentido y que me gustaría suscribir. No sabemos todavía cuáles serán las nuevas normas fiscales que sustituyan a las anteriores vigentes antes de la crisis del COVID-19. Por lo que podemos intuir, no parece difícil anticipar que seguirán exigiendo, de una u otra forma, un compromiso de reducción progresiva del déficit de aquellos países, como es el caso de España, que se encuentran muy alejados de su equilibrio a medio plazo. Pero de este compromiso me parece que sería equivocado concluir que esta reducción la tenemos que hacer, ante todo, por una imposición externa, en este caso de la Unión Europea. Nuestra propia legislación nacional, comenzando por el artículo 135 de la Constitución y siguiendo por la mencionada Ley de Estabilidad Presupuestaria, nos exigen también ir por la misma dirección en materia de política fiscal. La consolidación de nuestras cuentas públicas no debe verse, por lo tanto, como algo ajeno que nos es impuesto, sino como una necesidad que se deriva en primer lugar de nuestro ordenamiento interno y que redundará, en definitiva, en la sostenibilidad de nuestro propio sistema de protección social. Y, finalmente, y en tercer lugar, me gustaría referirme a la necesidad de reformas como consecuencia de los efectos de la crisis del COVID-19. Para asentar la recuperación de nuestra economía y, en particular, absorber este fuerte impacto del endeudamiento, es necesario que España mantenga el crecimiento a largo plazo. Este crecimiento debe ser, además, deberá ser, además, un crecimiento diferencial con respecto a los otros países de la eurozona si queremos que la convergencia de la economía española se mantenga en el tiempo. Ahora bien, si somos sinceros, debemos reconocer que no existe ningún automatismo por el cual la economía española deba crecer de forma permanente entre medio punto y un punto por encima de la media europea, como ha hecho en los ocho años anteriores a la crisis actual. Esto se puede lograr. En el pasado, de hecho, lo hemos logrado. Pero solo si mantenemos en el tiempo un conjunto de reformas que ayuden a incrementar nuestra productividad y, por ende, la competitividad de nuestra economía en relación con nuestros socios europeos. La crisis nos está golpeando duramente, pero también nos puede abrir de forma paradójica algunas oportunidades nuevas para facilitar nuestro proceso de reformas. También en esto la crisis podría ser una oportunidad. Como sus señorías saben, el nuevo Fondo de Recuperación debe nacer plenamente integrado en el llamado semestre europeo. España deberá presentar cada año un plan de recuperación que formalmente será un anexo al Plan Nacional de Reformas, un documento que se presenta habitualmente cada primavera como hito, como parte de este mencionado semestre europeo. Esto significa que elementos como la evaluación de dichos planes nacionales de dichos planes nacionales de reformas o las llamadas recomendaciones específicas por país cambian, a partir de ahora, de carácter y de naturaleza. Si hasta ahora tenían solo un carácter indicativo y cualitativo y, francamente, recibían una atención limitada, a partir de ahora pueden ser elementos clave para justificar las oportunas disposiciones de recursos de dicho fondo. Se abre de esta forma, por lo tanto, una ventana interesante para facilitar y estimular las reformas e inversiones que la economía española necesita. Áreas clave no faltan. Nuestra economía exigirá mayor nivel de inversiones en áreas tan esenciales como las energías limpias, la eficiencia energética en la edificación, la digitalización, la innovación, la financiación de nuevos emprendedores, el Sistema Nacional de Ciencia o la investigación sanitaria, por solo mencionar algunos que, de forma explícita, menciona la propia propuesta de la Comisión Europea. A partir de ahora, todas ellas pueden venir acompañadas de un capítulo financiero relevante. Pero, aunque esta estrategia Europa-Nueva Generación surja como respuesta y consecuencia directa del impacto del COVID-19, a mi juicio sería un error centrarse solo en su efecto inmediato. Deberíamos plantear esta estrategia como un objetivo de recuperación y de crecimiento a largo plazo para España, aunque solo sea porque, incluso en el mejor de los casos, los proyectos financiados tardarán un tiempo, en alguna ocasión nada despreciable, en ponerse en marcha. En mi opinión, el futuro Plan Nacional de Recuperación, los futuros Planes Nacionales de Recuperación, deberán enfocarse con las luces largas, con una perspectiva amplia en el tiempo y siendo también resultado de otro gran acuerdo nacional, del mismo modo que el que resulta necesario para nuestras finanzas públicas. Solo así, en mi opinión, aseguraremos que tenga un impacto duradero sobre la recuperación de nuestra economía y la mejora de nuestro potencial de crecimiento a largo plazo. Señorías, concluyo ya mi intervención. España está entre los países más afectados por la crisis. La diferencia fundamental entre otras épocas de nuestra historia y esta es que en estos momentos España se encuentra plenamente integrada en nuestro entorno europeo. El presidente Leopoldo Calvo Sotelo decía, nuestro destino como españoles es la Unión Europea y dentro de esta Unión estar lo más cerca posible de su núcleo. Desde esta cercanía debemos aprovechar plenamente los nuevos instrumentos que la Unión Europea está desarrollando, lo que nos exigirá, y quisiera una vez más subrayarlo, grandes acuerdos nacionales y una perspectiva a largo plazo. A diferencia de otros momentos, Europa ha reaccionado de forma rápida y poniendo al servicio de la recuperación un conjunto muy importante de instrumentos y de recursos. Vienen a la memoria unas palabras de uno de los fundadores, Paul-Henri Spack, que pronunció con ocasión del Tratado de Roma. Esta vez Europa no le faltó ambición y no llegó tarde. Estas mismas palabras esperemos que se puedan aplicar a la respuesta europea en estos momentos. Del éxito que tenga la Unión Europea en articular esta respuesta dependerá también el de España en superar los efectos de la crisis. Por todo ello, me satisface especialmente, presidente, haber sido invitado a esta comisión para hablar de la respuesta europea ante la crisis. Muchas gracias por su atención.